Desde hace varios años, la nueva generación de televisores ha venido implementando algunas interfaces de conectividad e interacción con las aplicaciones integradas a las mejoras de estos dispositivos, dando mayor resolución y tratando de igualar o superar el uso del computador. Smart TV es una función que traen los televisores desde hace varios años que permite que el televisor a través de una conexión Wi-Fi o a través de cable de red, en el televisor podamos tener aplicaciones directamente. Entonces nos permite tener aplicaciones de streaming como de películas, de música y de diferentes contenidos y adicionalmente tener un navegador básico para hacer consultas a través del televisor. En los últimos desarrollos de los Smart TVs abrieron una nueva puerta e implementaron el Android TV, que ofrece un sinnúmero de beneficios para disfrutar de más contenidos en streaming, consultas y hasta juegos. Permite que el televisor es mucho más inteligente que un televisor Smart TV tradicional, porque no solamente me permite tener aplicaciones, sino que tenemos por ejemplo una tienda como el Google Play Store, que nos permite tener aproximadamente 5.000 aplicaciones. Además, esas aplicaciones pueden ser de una mayor calidad, como por ejemplo los juegos. Entonces eso nos garantiza que los juegos casi son la mayoría de los mismos que encontramos en un teléfono. Con la ventaja que el televisor al tener Bluetooth, podemos conectar como controles, mouse y teclados para hacer mucho mejor la opción de juegos que podamos encontrar dentro del televisor. Otra característica que encontramos con nuestros televisores es poder compartir contenido de una manera más fácil y sencilla a través de la opción Chromecast. Entonces, en todos los televisores Android tiene esta facultad que permite que a través de un teléfono Android o inclusive con iPhone en iOS, simplemente conectado bajo la misma red de Internet, podemos compartir contenidos como videos, música, aplicaciones, simplemente conectados a una misma red de Internet y el teléfono está disponible para tener otras funciones. Estas aplicaciones se muestran de manera más amable con los mandos y la interfaz del sistema, permitiendo que sea más sencillo la navegación, además de contar con aplicaciones diseñadas específicamente para el sistema Android TV, sacando así el mejor provecho del televisor. Y actualmente, pues los televisores Android se van, digamos, siendo compatibles con las diferentes versiones de resolución que tengamos en el mercado. Actualmente, la resolución más estándar que hay es el 4K o Ultra HD, pues esos televisores cuentan con ese tipo de tecnología y a futuro, cuando lleguen televisores 8K, pues vendrán también con ese sistema operativo. Entonces, son las ventajas que podemos tener que nuestro televisor tenga, por ejemplo, un Smart TV o que tenga un sistema más evolucionado, como por ejemplo lo puede ser Android, en donde se abren más las posibilidades de conexión, de tener mucho más contenidos, de tener una mayor variedad, de una mayor calidad en el tema de los contenidos que podemos descargar, e incluso la compatibilidad con otros dispositivos, bien sean Android o iOS, para compartir contenido, o incluso poder controlar otros productos que tengan esa misma compatibilidad de asistente de voz. Entonces, es lo que actualmente tenemos en los televisores y permite un mejor nivel de interacción y de calidad en el disfrute de aplicaciones que directamente nos puede ofrecer un televisor. En cada versión del Android TV se incluye el asistente de Google, que permite controlar, por medio de los mandos de voz, su televisor. Así, puede sacar provecho y convertir su hogar a que sea un poco más inteligente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!